12.40 de esta siesta de lunes y hace aproximadamente 9 a 10 horas, esta era la pesadilla que se vivía en el Instituto de Previsión Social. Desde bien temprano, los televidentes del SNT y de C9N reportaban esta situación. Una verdadera pesadilla. Filas interminables y como ya es costumbre también en el Instituto de Previsión Social, nadie salía a dar la cara, a agarrar un megáfono y empezar a informarle a todas estas personas que estaban en la fila qué era lo que estaba ocurriendo. Esto era en el IPS central, pero la misma situación se vivía también en las clínicas periféricas. A esta hora, 12.41, ¿cuál es la situación? Nata, contanos por favor. Es así, Amalia, primero que nada, esta mañana habría colapsado lo que es el sistema informático del IPS y toda la gente que iba para realizar el agendamiento se encontraba con las otras personas que iban ya para realizar la consulta. Como el sistema informático no funcionaba, los funcionarios del IPS tenían que hacer a mano tomar los datos de las personas que solicitaban el agendamiento para sus consultas o para sus estudios correspondientes. A raíz de esto fue bastante lenta la atención en el transcurso de toda la mañana hasta que cerca de las 10, 10 y media aproximadamente, de a poco se fue solucionando el inconveniente técnico. Y se habla de que hasta ahora por lo menos está funcionando ya en un 70%. Todo esto se dio a nivel país en cuanto al IPS se refiere. Pero nosotros conversamos con el asegurado, el que va todos los días allí para consultar, el que arranca desde las 5 de la mañana hasta la 1 del mediodía en el IPS aguardando esa consulta o ese turno para poder acceder a un estudio. Muchos simpatizaban con esto, que tienen que perder prácticamente un día de trabajo para poder realizar una consulta. Esto es lo que decían los asegurados. Ahora, por ejemplo, estoy esperando, pero para las 12 del mediodía recién. ¿Para una consulta? No. ¿Laboratorio? Laboratorio. ¿Y a qué hora vino hoy? A las 5 de la mañana. A las 5. Bueno, son prácticamente toda la mañana ya para poder hacerse estudio. Tenía pues mi agendado, mi estudio. Entonces vine para las 5, para 1 e hice todo más o menos hasta las 10. Y ahora estoy esperando el otro, que es para la turno tarde. ¿De dónde viene, señora? De Colonia Thompson y Panet. Pero este problema es de siempre. Hay o no mal tiempo, siempre tiene problema de sistema. Y nos hacen esperar horas acá. O sea, hoy para mí no es excusa el mal tiempo. Esto es problema de siempre. ¿A qué hora, por ejemplo, usted vino hoy? Y es de las 6 de la mañana. Tenemos que estar acá de las 6 de la mañana para que nos tienen a las 1 de la tarde para hacer estos estudios. ¿En tu caso ya conseguiste el turno para...? Sí, porque tenés que venir a las 6 de la mañana. Porque hasta 30 turnos te dan. Vos venís a las 9 de las 10 y ya no encontrás turno. Muchos estudios se están postergando, digamos. ¿En su caso, por ejemplo, viene para consultar o para laboratorio? Para un estudio y laboratorio también venía, pero no hay caso. ¿No conseguiste el turno? Y ahora estoy esperando para otro estudio. Y voy a ver. ¿Qué te vas a hacer hoy? Sí. ¿De dónde viene usted, señora? Yo vengo de San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Sí. ¿Y a qué hora vino hoy? Voy a llegar a las 8 de la mañana. Porque a la 2 y media se anota y a la 1 recién se hace el estudio. ¿Lleva su tiempo para poder conseguir y etcétera? Obviamente que sí. Yo trabajo y ahora estoy perdiendo... Un día prácticamente voy a perder mi trabajo. Donde tuvimos muchos problemas fue en el hospital Lingavi. Ustedes se dan cuenta como la mayoría de nuestros entrevistados decía venir de distintos puntos del país. Es más, había una de ellas que no entró en esta nota, que decía yo vengo de Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque en Ciudad del Este no hay la máquina para que me hagan el estudio y tampoco hay oftalmólogos. Algo tan simple como eso. Tanto hablamos de esa descentralización en el Instituto de Previsión Social. Y cuando nos hablan desde el Ministerio de Salud y nos dicen no hay presupuesto, y bueno, se entiende, no hay presupuesto. Hay que esperar el siguiente periodo. Pero en el Instituto de Previsión Social somos nosotros los asegurados los que mantenemos ese lugar. Por eso es que nos cuesta mucho entender este tipo de situaciones. Y me parece clave, Nata, lo que te decía una de las entrevistadas. ¿Haya o no mal tiempo? ¿Este tema se da no más luego del sistema? Lo que refería, que es cosa de todos los días, el llegar temprano a primera hora de la madrugada, formar fila, esperar a tener suerte, a que te toque el turno de la cantidad de estudios que se realizan por día, o si no, te toca volver al día siguiente más temprano para formar fila y poder acceder a esa consulta o a esos estudios. Y lo que decía la señora de Ciudad del Este, a mí me sale cerca de 500 mil guaraníes venir conmigo a Ciudad del Este a esta asunción para poder hacerme los estudios cuando ese mismo monto lo puedo hacer tranquilamente en una clínica privada. Es decir, que paga, es una asegurada que se le descuenta cada mes, sin embargo, tiene que venir a esta asunción o tiene que gastar nuevamente una cantidad importante de dinero para poder realizarse los estudios ya en un sitio privado. A estas horas ya está todo normalizado. A esta hora ya se estaba normalizando en su totalidad. Bien, Nata, gracias. Gracias por este contacto.